Buenos días, jóvenes. Hoy es la cápsula de tecnología para los quinto año básico. El objetivo de esto es investigar la evolución de la tecnología traída por los conquistadores a América. El tema de hoy, objetos tecnológicos del siglo XIX. Y para eso yo te traigo tres objetos tecnológicos que trajeron los españoles cuando ya se asentaron, ¿cierto?, en Santiago de Chile y que eran última tecnología en Europa. Así es que te va a sorprender, ¿cierto?, estos objetos a los cuales ellos utilizaban. Vamos entonces, te invito a ver esta cápsula. Bien, acá tenemos una corneta auditiva y tú dirás, ¿para qué sirve esta corneta? Pero esto era utilizado en el siglo XIX, cuando ya los españoles se instalaron acá en Chile. La aristocracia, ellos traían estos instrumentos que era lo último en Europa, lo traían, ¿cierto?, para su uso personal. Y esto era para las personas que eran sordas, tenían problemas para escuchar. Y se ponían esta especie de corneta que eran, no era algo muy liviano ni tampoco tan pesado, pero si lo vemos en la línea del tiempo a lo que se utilizan ahora, que son de silicona, muy livianito, ¿cierto?, casi imperceptible, ¿ya? Así es que imagínense cómo ha cambiado. Bien, acá tenemos una fosforera y como su nombre lo indica, era para guardar los fósforos, una cajita para guardar fósforo. Estas cajitas eran de materiales finos, podían ser de plata, de marfil también, de estaño y también de oro, por supuesto. Esto era un objeto netamente masculino, las damas en ese tiempo no fumaban, por lo tanto, esto lo llevaban los varones. Se utilizó durante el siglo XIX, pero ya después, en el siglo XX, cambió. Y esto lo vino a reemplazar el encendedor, que también los encendedores, como tú encuentras por ahí en el comercio, de estos que venden como a 300 pesos un encendedor, también hay encendedores que son de oro, son de material bueno y son como, le da como prestigio a la persona que fuma sacar un encendedor de oro grabado con su inicial. Aquí tenemos una sumadora mecánica, si ustedes pensaban que en el siglo XIX contaban con los dedos, no, se equivocaron. Acá, esta era una sumadora como las que tenemos nosotros ahora, cierto, que son calculadoras científicas y todo eso. Fíjense cómo se han modificado en el tiempo. Aquí les dejo entonces para que ustedes vayan viendo y vean cómo el hombre ha ido evolucionando y ha ido mejorando todavía las cosas que han construido. Pero su objetivo inicial sigue siendo el mismo. La actividad para esta cápsula es que dibujes en tu cuaderno o si tienes recortes de diarios, de revistas o de libros en cual tú puedas hacer una línea del tiempo con estos tres objetos tecnológicos que te presento hoy día, que eran del siglo XIX, que era lo último en tecnología que traían los españoles cuando se instalaron en nuestra América. Bien, que tengas una muy buena semana y nos estamos viendo en la próxima cápsula.